Hoy es un día muy importante para Call of Duty, muchachos. Hoy es un día en el que, en el que, bueno, puede ser el inicio de la remontada o puede ser ya el inicio del final por completo. Sé que los ánimos están bastante bajos, es normal, según están las cosas, pero bueno, yo qué sé, yo hasta el final siempre confío, muchachos. Hasta el final nunca se sabe, así que, bueno, a ver qué termina ocurriendo. Al final yo creo que del update de hoy lo más importante va a ser el balance de armas, para ver si el meta cambia después de 80 meses siendo el mismo. Y el tema de las ranked, porque sí, la raid, que a mí me flipa del Modern Warfare 2, creo que eso está muy chulo. Al final te dura una tarde, simplemente, tampoco está hecho para que dure más. Una horita, horita y media con colegas y ya está. Y luego, claro, dices, ¿qué más modos tengo? Bueno, van a meter el mapa este en el modo multijugador, que es 6 contra 6, que ya lo vimos en el canal principal. Es un mapa que, bueno, al final sí, es nuevo, entre comillas, o sea, no es reciclado de ningún otro mapa y nada del estilo, pero realmente es un fragmento sacado del modo campaña. Así que podríamos decir que es como semi-reciclado, para que me entendáis. En fin, habrá que probarlo. También tenemos como importante las dos nuevas armas, que una de ellas es una Desert Eagle automática. Ya lo veo venir yo eso en configuración dual, la locura que va a ser, porque se ve venir, o sea, una Desert Eagle, que es un calibre más poderoso posible. Y el daño que tiene la Desert Eagle es una barbaridad. Si el factor de la cadencia lo eliminas, pues creo que eso va a ser muy poderoso. Y qué más, qué más, qué más, qué más. El subfusil este pequeñajo, una especie como de OTS más o menos, algo chiquitín. Y lo de infectado masivo, creo que no me dejó nada. Bueno, al final, no deja de ser una actualización de mitad de temporada, así que tampoco podemos esperar aquí la megacosa. Pero al final, ya digo, creo que las Ranked, chicos, es lo más importante, ¿no? Creo que las Ranked es lo que más interesa a todo el mundo, es lo que más se va a intentar jugar. Y tengo que intentar, porque claro, ahí está la clave, chavales. Se va a intentar jugar, porque a ver cómo funcionan. A ver los servidores cómo van, a ver cómo va el tema de... De esto, ¿cómo se llama? El tema de los Hackers, creo que lo más principal, el mayor problema o lo que tenemos que tener más miedo es a los Hackers. No porque no haya que tenerlos de por sí o porque el resto de modos no haya. Obviamente hay Hackers por todos los lados. Pero creo que... O me cuesta mucho apuntar, eh, ya os digo. Estar un mes sin jugar... Pasa factura. ¡Pero por qué no dispara! ¿Pero por qué no dispara? Le está dando a disparar y no ha hecho nada el arma. Creo que estaba continuando con la recarga. No estoy seguro. Claro, es que estoy acostumbrado al X de Fallant, que es como Coz antes, que podías hacer Cancer Load TV y demás. Y voy con ese chip de que todo se recarga rápido, todo funciona rápido. Pero se me veía que estoy en Warzone 2, el juego más lento del universo planetario. Tío, error mío 100%. Pensé que tenía la más recargada. O sea, eso ha sido absurdo. Le podría haber matado 20 veces. Bueno, da igual. No pasa nada. Lo que decía. Sí, lo del contenido. Que al final, el modo Ranked, pues es eso. Va a ser lo más... No, aquí estoy muerto. No tengo arma ni tengo nada. Va a ser lo más importante, el modo Ranked, al final. O sea... Creo que el peso del update está realmente ahí. Si no hay Hackers y la conexión va medianamente bien, creo que puede tener una buena oportunidad. Como haya Hackers y tal. Creo que es GG, ¿no? O sea, ya está. Creo que ya Warzone hasta aquí llega. No creo que haya... O sea, ya no hay nada más. No tengo que decir. En modo Ranked, chicos, ese es el último cartucho. Así que hay que confiar en que el Ricochet por fin funcione tras seis meses. Y hay que confiar... Bueno, al final... O si os iba a decir acerca del Cronus. Pero es que el Cronus vuelve a funcionar perfectamente otra vez en Call of Duty. O sea, ¿os acordáis que al principio de la Season consiguieron detectarlo? Y consiguieron... Bueno, de alguna forma hacer que no se pudiese utilizar. No bañaban a la gente, por lo que hablamos en el canal. No pueden bañar a la gente que usa Cronus. Porque te cargas al 60% o 70% de los jugadores. O sea, no puedes bañar a toda esa cantidad de volumen. Pero te daban un aviso, ya sabéis, que no te dejaba jugar. Y toda la historia. ¿Es el láser? Hay un láser. Ostras, ¿pero esto qué es? Ya te digo, te daba ese aviso. Ahora ya no. Ahora por lo visto se la han vuelto a saltar. No es el mejor momento que ocurra eso justo antes del arranque. Pero, oye, como digo chicos, la esperanza es lo último que se pierde. Así que confiemos en que todo salga bien. Y por lo demás... Bueno, ya os digo, esta mañana... Bueno, hace unas horas, perdón. Así oí esta mañana cuando he sacado el vídeo. Pero hace unas horas se ha filtrado información. La primera información sobre el Call of Duty 2023. La primera de todas. O sea, que bien. Guay, guay, guay. Porque por lo menos tenemos algo. Que esto ya os lo comenté en el canal. Era muy raro. Estamos a mediados de mayo. Y si os fijáis, es que no había salido nada en absoluto. O sea, ha sido una sequía total de filtraciones. Normalmente a partir de que queden entre 12 y 10 meses empiezan a filtrarse cosas. Quedan, nada, escasos 5 meses a lo mejor. Para que salga el siguiente Call of Duty. Y no tenemos nada a día de hoy. Bueno, pues eso como digo, ha cambiado. Si os fijáis, ha sido un día importante. La verdad. O sea, el día de hoy... Hoy es un día importante para Call of Duty. Se me va a acabar una cosa del joystick. No está. O sea, es un día importante, chavales. Las cosas como son. Hoy se deciden muchas cosas. Aunque no nos parece... Bueno, no tengo precisión, ya digo. Un mes sin jugar a esto pasa factura. Aunque no nos parezca, es un día importante. Joshua, muchas gracias, tío, por el segundo año de potencia máxima. Fuerte abrazo, tío. Muchas, muchas, muchas gracias, brother. Dos añitos aguantándome. Qué barbaridad. Cuánta paciencia. Bueno, lo que os decía. No sé qué opinaréis vosotros. No sé cómo afrontáis este update. Pero bueno, creo que todos estaremos de acuerdo en que esta sí que sí es la última oportunidad. Que tiene Call of Duty para intentar remontar esto. Si las Rankeds, por lo que sea, terminan fallando... Amigos, Warzone 2 ha sido un GG. Ya está. No hay más margen. Ya no hay nada. O sea, ya... Lo siguiente que pueden sacar es... Yo que sé, un nuevo mapa de resurgimiento. Pero ya no es la novedad del principio. Es que... No sé, ya no hay nada. Ya se centrarían en nuevos mapas, supongo. Y poco más. Así que... Potencia. Confiar en todo esto, maldita sea. Ojo, tengo gente aquí arriba. Atención, atención. Te digo, estoy hipermanco, eh. O sea, es exagerado. Bueno, no lo ha parecido, pero sí. Ah, que no tengo placas. Qué guapo. Rápido, rápido, rápido. Maldita sea. What the fuck? Vaya. Que habían avisado del ataque aéreo. Como mola. Está arreglado ya, chicos. Bernardo, muchas gracias, tío, por el Prime. Un abrazo, tío. Bueno, pues eso, chavales. Que ya está. Que ya no hay mucho más. Que hoy se decide todo. Lo que sí que me gustaría probar es el modo... El modo infectado. El de... El grande. El infectado masivo que dicen. Pero... Pero eso. Yo creo que al final, de contenido en el día de hoy, en una tarde, te ventilas todo. O sea, en dos, tres horas todo lo nuevo te lo ventilas. Pruebas el mapa. Pruebas el modo infectado. Te juegas la raid. O sea, ya no hay más. Pero... El modo ranked no. El modo ranked no. Así que... Bueno. No sé. Ya digo. Conclusión. Día importante para Call of Duty. ¿Qué va a pasar? No lo sé. No lo sé. Yo espero que todo salga bien. Pero... Teniendo en cuenta los hackers y que el Kronos vuelva a estar activo. No sé yo. 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 Gracias por ver el video.